¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en The Universe! Bueno, a ver, os explico. Tengo, no sé, dos, tres días, quizá, quizá rascando un poco y apurando. Pudiera tener cuatro días como máximo para estar en casa porque tengo que hacer unas gestiones y después me vuelvo a ir. Seguramente la próxima vez que me vaya, quizá me lleve ya al ordenador y grabe desde otro lado. Me será un poco más complicado, pero bueno, mi vida es un poco complicada y así es la vida. El caso es que voy a intentar hacer la serie esa que os prometí, ya que lo andabais pidiendo, pues eso, y tenía que hacerla. Cuatro días tengo, así que en cuatro días tengo que darle traya para poder acabar la serie. Y recordad que esta serie que vamos a hacer esta vez no se trata de llegar al final, de tirar el cohete, o sea, los satélites y demás. Lo que se trata es de comprobar todas las selecciones que han estado poniendo, ya sabéis, pues todo lo tóxico, todo lo malo, las mentiscas, todas las historias nuevas que han estado cambiando hasta el día de hoy. Así que va a ser, en plan, destrozar el planeta. O sea, nuestra misión va a ser destrozar el planeta e intentar saber cómo arreglarlo para cuando terminen de sacar el juego completo, pues tengamos todas las bases sólidas ya bien hechas. Así que ya sabéis que tenemos que construir el epicentro, vamos a ver un poco el mundo, porque es que ni siquiera lo he visto. Vale, tenemos un poquito de agua, desierto solo en esta zona, es muy montañosa, vale, por aquí hay zona... Ah, mira, 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 esta zona es muy buena. Ya sabéis, cerca la montaña, cerca el desierto y bastante agua cerquita. Así que yo diría que para empezar, esta sería una buena zona, que a lo mejor luego se nos queda un poco pequeña. Oh, esta, esta... Oh, no, esta es perfecta. Montañas en los laterales, desiertos en los laterales, un amplio, extenso, zona verde y agua, agua, agua. Aquí, aquí, aquí y aquí. Perfecto, esta es la mejor zona para empezar. Vale, pues vamos a poner el epicentro tal que aquí, en todo el medio. Así que, a ver cómo era esto. ¡Pam! Sí, la torre de evolución. A ver, no me enseñéis más de estos. No queremos ver más de estos, ¿verdad? Ahí estamos, vale. Bueno, vamos a ver, porque hace mucho en el juego y ya se me olvidan hasta los controles. Venga, usamos F para ver el evento, ok, mackay, vale. Vamos por partes. Venga, empezamos aquí con las construcciones y toda la historia. Eh, herramientas, un molino de agua lo primero, el pozo segundo y el fuego tercero. Ya, ya comeréis, sí, eso. Y una vez que tengamos eso... Eh... Ah. Venga. No. La almacén de agua lo primero. Sí, 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 sí. Y luego ya vamos viendo. Vale. Vamos a poner el tiempo a tope, ¿vale? Para que esto vaya rápido. Y al principio ya sabéis que es un poquillo más lento. Pero bueno, la idea es eso, ¿vale? El... El tema de... De básicamente, pues... Esto... ¿Tengo las pirámides? Sí, vale. Pa, 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 pa. Vale, aquí está todo. Igual estoy haciendo un pequeño repaso, ¿sabéis? Por si han cambiado algo por aquí. Los negocios locales, tal... Ahora sé que se podía poner, por ejemplo, bomberos y demás en la primera época. ¿Ves? La estación de bomberos. Pero bueno, luego vamos a ir poco a poco. Vale. Eh... Bueno, la están investigando. No tengo ninguna misión. Sí, sí, es un planeta muy bonito, muy bonito, que nos lo vamos a... Bionito, qué bonito palabra. ¡Que nos lo vamos a cargar! Así que vamos a ello. Venga, hay que cortar árboles y tal. Bueno, aquí teníamos para... Pues es que al principio, ¿qué vamos a hacerle? Está esto a tope, ¿no? Sí. Vale, pues... A ver. Venga. ¡Vamos! Ampliar... ¡Ahí! Ya lo tenemos. Primero edificio. Bombas de agua. Pues... Vamos. Era abajo, ¿no? Abajo eran las bombas de agua. Sí, 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 sí. Vale. Hay que tener en cuenta ahora con las bombas de agua y todo. ¿Qué cambiaron? Que si está más cerca de la montaña, tiene a congelarse mucho antes que si está... Está más cerca del desierto, ¿vale? Así que le vamos a poner... Por aquí. Vale. Lejos de... Vamos a ponerle a tope, ¿eh? O sea, aunque me tarde mucho en construirlo al principio, ¿vale? Que a lo mejor el primer capítulo sea un poquito más asime. Pero vamos a poner un... Es que vamos a destrozar el planeta. O sea, vamos a destrozarlo todo. Esto va a ser increíble. A ver, ¿qué más investigamos? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto cuánto tiempo era? Cuatro minutos y medio. Leches de piedra, alimentaria, bla, bla, bla. Vale. Ponle pesca que vayamos cogiendo comida. Y vamos a ir mejorando los pozos de agua. Y después de la comidita. Va, que esto era todo rápido. Va, que esto era todo rápido. A ver. ¿Qué más tenemos para construir por aquí? ¿Verdad? Aquí. Que me he equivocado yo. Los pocillos, los pocillos. Vale. Los pocitos vamos a poner unos cuantos. Que luego... Ya sabéis que se llena todo de casas. Y se complica bastante la cosa, ¿vale? Porque quiero destrozar a los nuggets. Pero quiero que mantengan los pozos bastante bien cubiertos. Esto van a tratar de construir meses. Pero que me da un poco igual, ¿sabes? Como te digo. ¿Estamos llenando todo esto de pozos? Sí, señor. Agua. Agua para todo, chavales. Agua para todo. Madre mía, niño. ¿Dirás tantos pozos? Es que luego... Es que luego nos conocemos, ¿sabéis? Luego nos conocemos. Vale, pozos por todos lados. Y me construí las casitas alrededor de los pozos. Que luego nos conocemos. Vale, a ver. Esto sigue a tope, ¿no? Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, sigue todo esto. Vale, vamos a hacer también el kit de herramientas este. Esto es todo rápido, ¿no? Cuatro minutos, cuatro minutos. Dos, dos, dos. Vale, 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 vale. Y si ponemos aquí en rápido... Va, esto es fluidísimo, ¿no? Quiero... Ah, aquí. Vale, estaba buscando cómo girar la cámara. ¿Dónde está mi centro? Aquí. Vale, vale, vale. Mi centro está aquí. Ok. Vale, pues vamos a empezar a ayudarle con los poderes. Esto era así. Perfecto. Ah, qué madera ya tiene, ¿no? Pues toma. Para los pozos. Ya, pero necesita un poz... ¿A quién me he cargado? ¿A una tortuga me he cargado? ¿Así empezamos? Así empezamos. Tiro una... Cosas que pasan. Venga, a ver. ¿Esto cómo va? A tope ya, ¿no? Perfecto. Pues venga. Vamos a ayudarles con los pozos. Aunque no tengo mucho... Me he cargado... ¿Me he cargado el pozo? ¿Me he cargado el pozo? O sea, es que me he cargado todo, pero bueno. ¿Qué pasa con la vida? Pero voy a hacer una cosa. Voy a ayudarles primero aquí... ...al tema del agua. ¿Por qué? Eh, 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 eh. Quieto, quieto. 21 de piedra, ¿sabes? No sé si me va a dar. Pues esto es caro, ¿eh? No me acordaba yo que esto era tan caro de hacer. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ahí está mi ayudita, ¿eh? Para que luego digáis. Que luego os vais a enterar. Vamos. La que os vamos a liar va a ser chica. Vale, a ver cómo va esto. Ok, venga. Misiones, quiero misiones. Venga, hay que buscar al niño o buscamos al niño. Hay que ponerles a hacer el amor. Les ponemos a hacer el amor. ¿Me he guardado? No me he guardado. He estado utilizando poderes y ya tengo que ayudarles a construir una casita. Pero bueno, da igual. A ver. ¡Vamos, pica! ¡Pica ahí! ¡Dale! ¡Dobla el lomo! Esa es como usa las cestillas, ¿eh? Las cestitas ahí. Y había otro por ahí, ¿no? No sé, no sé ni cómo se llaman. Mirale, aquí está. Mirale cómo pica. Toma ahí. ¡Ah, pica ahí! ¡Pam! ¡Pam! Pero esto ya está a tope, ¿no? Sí. ¿Esto por qué no me lo construís? No sé, ya tenéis los materiales. Acabar algo, ¿no? Vamos a hacer de agua. Investigación completada. El sol es excelente para la ropa lentamente. ¡Guau! Os voy a tener currando como si no hubiese un mañana. Depósitos de agua. Cuidado. No hay ahí nubes. Depósitos de agua. Vale. Siempre he hecho lo del agua y los depósitos al lado para que se llenen, evidentemente, lo antes posible. Voy a poner un depósito. Bueno, voy a ir a sus depósitos. Aquí. Por el tema de que en el invierno se cogeren menos. Y otros aquí. Para que... Es que les estoy petando. O sea, son dos tíos ahora mismo. Dos tíos. Y les tengo para construir una barbaridad. ¡Pobrecillo! ¡No van a dar abasto! Ya podéis tener descendencia. Mano de obra para ti. Ya sabéis cómo funciona esto. ¡Madre mía! ¡Pioricite! ¡Pioricite! ¡Pioricite las cosas! ¡Pioricite! Esto está en español. Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Digo sí. Yo entiendo que sí, ¿no? Pues ya sabéis que aquí Spanish. Spanish de toda la vida. ¿En Celsius? ¿En Kelvin? En Celsius los ponemos, ¿no? En Celsius. ¡Ya está! Pues está en Spanish de palo. Bueno, a ver. Vamos, muchachos. Moveos. Terminarme esto ya. Ir avanzando un poquito. Ya sé que os he puesto muchas cosas. Pero bueno. A ver. Un poquito de vidilla, ¿no? Estamos para poner otra cosa más. Área de almacenamiento. Perfectísimo. Venga. ¡Vamos! ¡Dale a Martiriaco! ¡Dale! Es que no puedo con la vida. No puedo con la vida. ¿Cuánto llevamos? ¡Nueve minutos! ¡Vamos, hombre! ¡Vale! ¡Dale! ¡Va! ¡Venga! ¡Con ritmillo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Piedra, piedra, eh! ¡Ojito, cabaña! ¡Piedra, piedra! ¡Sí, señor! ¡Esa es! ¡Venga! Un par de cuernos. No hay niña a cazar, pero tienen cuernos. Así es la vida en el bosque. La decoración rápida. ¿Tenéis sed? ¿Qué te pasa? ¡Ah, mira! Ahora le pone iconito en plan de... ¡Me pasa algo! ¡Qué bueno! ¡El libro del amor! Dice... ¡No pretendemos parecer que... Vale, estamos quejando! Vale, he tenido dificultades para todo el trabajo. Vale, sí. Vale, utiliza el poder del creador para el cupido. ¡Perfecto! ¡Enconich! Espera que no, espera que no me acuerdo dónde era. Aquí, aquí. Calma, calma, calma. Toma. Yoriquean mucho más que antes, ¿eh? ¡Uh! ¡Mira! ¡Que te haga el amor! Eso es. Pero debería de ir construyendo alguna casita, ¿eh? También os lo pongo en conocimiento. Más que nada, para poder vivir, churrumber y esas cosas. Porque no tenéis dónde vivir. Sabéis que ahora mismo estáis durmiendo en lo que viene en el bosque, ¿no? En lobos. Y... Y se acerca tormenta. ¡Vámonos! ¡Venga! Pero, ¿qué hacéis con la vida? O sea, yo... Yo... Os junto y... Que os vais a la... A ver, no tenéis casa, pero tampoco tenéis que ir detrás de la montaña. Has ido a beber del mar. Claro, ¿cómo? Pero, ¿cómo no te vas a perder? Pero, válgame, por favor. Y el tormentón que está cayendo en el otro lado. Le curo, le curo. Le curo, pero me tenéis que dar... Diez. Venga, ya está. Vale, esto parece que lo han mejorado un poquito más. Ok, ok, ok. Vale, pues ya estaría, ¿no? Si me construís un poco... Claro, si les he puesto a construir 20.000 millones de cosas. Por cierto, esto... Está guay, ¿eh? Lo han cambiado y... Y esto que han puesto aquí, ¿qué es? Una residencia. Ah, las han cambiado bastante, por lo que veo. Antes era la casa y punto. Ahora es la casa con el cruce de camino, la hoguerita, plantitas... Te voy a decir una cosa. Antes ocupaban menos. Ahora parece que ocupan bastante más. Así que, ojito con esto, ¿eh? Ojito con esto, que ocupan bastante más las casas. Así que, he hecho muy bien y pone 27.000 millones de pozos ya. Que, por cierto, hablando de pozos, a ver. Seis de piedra. ¡Uuuh! ¡Toma de nuevo! ¡Sueve que lo vi mover! ¡Calma, calma! Cupido, Cupido, refuerzo de telegénesis. A ver. Mira, este que lo tenéis aquí cerquita, ¿vale? No me da. No me da. ¡Adorarme! ¡Adorarme! ¡Darme vuestra fe! ¡Necesito poderes! Lo mismo me venía un poco arriba construyendo mil cosas, ¿sabes? Pero, a ver. En primer lugar, vamos a darle prioridad a esto, ¿vale? Iros un poquito de ca... Bueno, sí. Eso. ¡Manos de obra barata! Me parece perfecto. Venga, los niños que recolecten comidita, frutita y esas cosas para que podáis sobrevivir. Y, mientras tanto, vosotros a construir. ¡Vamos! ¡Manos de obra barata! ¡La pesca! ¡Tenemos pesca! Voy a parar un poco de construir cosas porque es que si no, los pobres no van a dar abasto. Vale, tenemos pesca. Bueno, pues de momento lo voy a dejar así. Luego voy a ir poniendo... Ah, bueno, aquí. Aceta de cocina. Después que vayan aprendiendo cosas insignificantes que les ayuden a sobrevivir. ¿Cómo le dan al... ¿Eh? Al tu y con lo mío un poquito de tu bebe. Perfecto. Ay, ¿qué te ha pasado, muchacha? Ayuda a nombrar a los nacidos. Eeeh... Nombre a los siguientes nacidos. Palo y piedra. Vale, esto también lo han mejorado. Vale, perfecto. Buena. Eeeh... Eeeh... Sí, I'm a baby. Ok, 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 ok. Eh, tú eres palo. Sí, quiero... A ver, tú eres palo. Que en vez de palo te vas a llamar. Y te voy a ponerle madera. Ja, ja, ja. No me lloren más mujeres que está. Está aquí la pobre mujer que parece que está llorando. Está picando, ¿no? Sí, está picando. ¿Cómo le llamamos? A ver, como esto va a ser un poco desastroso, en fin, que vamos a desforzar el mundo. Le podemos llamar... Muerte. Muérete. Muerte. ¿Dirás, en serio? Sí, 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 sí. Esto es... Vale, ok, perfecto. Muerte y... Van a... A ver, deja así. Y... Destrucción. Ahí. Para que se vea un poco de lo que va a venir la historia, ¿sabes? Bueno, eh... Me mola el rollo de los dialoguitos para saber quién tiene la misión. Eso está muy bien. Me gusta que el tío que siga hablando de fondo... Y parece que le estamos traduciendo lo que va diciendo... Pero en realidad no. Es un tío muy molesto que al no entenderse lo que dice... Sobre todo porque hablo yo por encima... Pues ahí va la cosa, ¿no? Bueno, sigue todo a velocidad. Rápido, todo va guay. Seguimos aprendiendo un montón de cosas. Les he puesto millones de cosas a construir. Así somos nosotros. Y ya está. Ahí, vale. Priorizando el pozo. Que tengan ya un pocito. Después voy a... El tío de fondo... O sea, que el tío de fondo no se calla. No se calla. Vale, el pozo ya está, ¿no? A ver, que no acabe. Bueno, como ya están con ello... Voy a priorizar ahora el tema de producir agua. Aunque el primer invierno y eso no creo que tengan problema porque son cuatro. Hay un pozo. Es de verdad de valer, ¿no? Para todo el invierno. Si no es muy duro. Vale, sí, sí. Ya sé que puedo mejorar el pozo, pero todavía no. Vale, ahora priorízame la bomba de agua. Y luego priorizamos, por ejemplo... El depósito aquí en el desierto para que tarde un poco más en congelarse. Si es que se llega a congelar... Y ya estaría. Y ya estaría la cosa, ¿no? A ver, ¿qué más cosas tengo por aquí? La cabaña de pesca. Vale, perfecto. Pues le vamos poniendo aquí... A que pesquen. En plan, de momento, una. Vamos a ver qué ha pasado. ¡Uy, la cabaña de pesca! ¡Qué bonito! Aquí pescan esas cosas. Venga, perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está a tope, dale. Dale a tope. ¡Velocidad a tope! ¡Velocidad a tope! ¡Querer sustenar más niños! ¡Hacer cosas de... 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 De nuggets. Este parece como que es un nugget... Ah, no. ¡Fantas millas, ¿no? Por la luz y tal. ¡Este muerte! ¡Cómo crece muerte, eh! Y hace dos segundos era un niño. Una cosa increíble. Aquí, ¿qué pasa? Velocidad del viento. Sopla mucho el viento. Y van a darle mucha... Y dale con dar la rocilla del ratón. Y van a darle mucha importancia también al hecho de tormentas y huracanes y cosas de esas. Para que el rollo de los bunkers, pues tuvieran bastante más importancia y relevancia de la que tenían. Así que es una cosa que no deberíamos de dejar de lado cuando tengamos los bunkers. ¿Qué puedo construir más? El archivo. Ah, el archivo, claro. Si no, no puedo grabar. Importantísimo. Ok. Ok, ok. Pues el archivo... Tal que a... Aquí, al lado de la torre, que siempre me viene bien. Ojo tormentón. Vale. Y esto sí que iré a darle prioridad. Imaginaos, porque si no, no puedo grabar de la, ¿sabes? ¿Llueve? Llueve. Ah, bueno. Y van a decorar mucho más el agua también, ¿no? Vale, ballenas, plantillas y demás. Ok. Las medusas. Buenísima. Que llueva, que llueva. Vale, perfecto. Pues me mola el agua. A ver. Le falta un pelín más todavía de decoración. A lo mejor para que se vea súper bonito. Pero así está guay. Ya con las plantas, los corales, el toque de decoración. Y la ballenas. Que parece que la dormitus ha hecho... ¡Ay, ay! Que me voy para abajo. Y se ha ido, pues... Bien, bien, bien. Vale. Que desagua, está lloviendo. O es que está en mojados. Ah, no. Que están creciendo las plantas. Ah, vale. Te indican ahora con gotitas de agua. Pues esto está guay. Porque así sabes dónde hay... Tanto plantación. Porque imagino que eso salga la plantación como arbustillos de estos a toque con ellos. La lechuga del diablo. Lechuga del diablo. La manzana silvestre. Cristalina. Ahí están, han cambiado el nombre, ¿no? Ya ni me acuerdo. ¿Qué tenemos por aquí? Manzana, tal. Mango. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pachado? ¿A qué has terminado esto? Bueno, bueno ahí, bueno ahí. Bueno, pues ahora... Sí, impressive, impressive. Toma, anda. Priorízame esto, crack. Priorízame eso y ahora hacemos el archivo. Es que ya puedo ampliar el pozo. Es que es una locura esto. Ya puedo ampliar el pozo. ¡Si soy cuatro gatos! Oye... ¿Qué pasa? ¿Que están todas las tormentas del mundo mundial aquí hoy o qué? Bueno, en fin. ¡Uh! Que se acerca el invierno. Esto ya está nevadito. ¡Hola, eh! Estamos en una época supuestamente de verano, ¿no? Ciclo de día. No me pone en qué época estamos todavía, ¿no? Se supone que es como... Bueno, no sé. Voy a ir de siete grados. O sea, que once grados. Menos once. Menos tres. Uno y dos. Se acerca la noche o el invierno ya está aquí. Seis grados. Aquí la tem... Nueve. Menos seis. ¿Y si me alejo? Seis grados. Cinco grados. La temperatura está loquísima, ¿eh? ¿Y si me voy al desierto? Diecinueve, veinte. O sea, vamos a ver. ¿Me estás poniendo la temperatura en la que estoy yo? ¿Ponme la temperatura en la que están los nuggets? Si yo me muevo por el mundo, loco. Madre mía. En fin. Vale. Bueno. Pues a ver cuánto llevamos. Ya llevamos veinte minutillos. Bueno, pues para empezar, para echar el primer vistazo. Recordar que tanto el tema de los árboles, los incendios. Los incendios también pusieron que se propagaban de una forma más espectacular. La verdad es que gráficamente ha mejorado, ¿eh? Gráficamente los árboles... Bueno, los... Los mamuts siguen siendo mamuts. Y se están transparentes entre ellos. Pero los árboles... Mira, este está torcido. Es lo que tienen. Siempre hay torcidos. Ha mejorado bastante, ¿eh? Desde que lo sacaron al principio y todo, se ve que ha mejorado bastante. Gráficamente se ven mucho mejor los árboles. Y bastante nice, ¿eh? Bastante guay. El tema de la montaña lo han mejorado. Guay. Con los árboles también. Que ahora se puede andar por la montaña, ya lo sabéis. Bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. ¿Dónde será para volver a casa ya? No me acuerdo. Vale. Lo voy a ir dejando por aquí. Y además, me mola que el bioma sea diferente. Con el kit de herramientas UDOLWAR construido. Lo dejamos. Primer capítulo. Nos asentamos. Empezamos a construir mogollón de cosas. Porque les he puesto para construir mogollón de cosas. Yo ahora terminaré el archivo porque, claro, si no termino el archivo, priorizarme el archivo. No puedo grabar e irme a hacer otras cosas que tengo que hacer. Ya os lo digo. Voy a intentar grabar un montón para intentar terminar la serie en estos cuatro días. Espero que me dé tiempo. Espero y lo deseo de verdad. Y nos vemos en el próximo. No me enrollo más. ¿Qué ha pasado? Que se ha congelado, ¿no? Ha llegado el invierno y se me ha congelado. Bueno, pues es lo que tienen estas cosas. Hasta que no me construya los depósitos, pues mal vamos. Bueno, lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Se ve todo espectacular. Me... Ya tengo... Espera, 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 espera. No me puedo ir. No me puedo ir. Ayudaré a terminar su cabaña. Espera, espera. Que le ayudamos. Le ayudamos. Bien, ahí diseña dónde es. Todo perfecto. Perfectísimo. A ver. Venga. Bueno, que los árboles los lleváis vosotros mejor, ¿no? Cinco de piedra. Voy a conseguir la piedra. Ahora que no se ve un pijo con la piedra. Venga. Ahí vamos. ¡Uah! ¿Uno de piedra? ¿O cuánto tienes de piedra? Tres de cinco. Perfecto. Y con esta lo mismo. A ver. Y con esto acabamos. Cinco de cinco. Venga. Que me sobra. Te voy a dar un árbol, va. Tenemos cinco minutos para hacer la misión, ¿eh? Perfectísimo. Ahora sí. Y otra tormenta. Pero bueno. ¿En qué mundo me he venido? Vale. Pues ya está. Ahora sí. Lo dejo. Lo corto. Y el próximo día, más. ¿Qué les pasará a estos nagues, locos? ¿Cómo acabaremos con el planeta? Pues hay que seguir viéndolo. Es una cura. A tope. Vamos con ello. Nagues al poder. Nagues al poder. Destrucción del planeta. Destrucción del planeta. Destrucción del planeta. Destrucción del planeta. ¡Gracias!